Grabando botas vaqueras. Bienvenidos a Estilocracia. Yo soy Ricardo Domínguez y en este canal vamos a entender que el estilo no es algo con lo que se nace, es algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Las botas vaqueras realmente no son botas urbanas. Yo creo que usar una bota vaquera aquí en la ciudad pues es nada más un capricho porque las botas vaqueras tienen siempre una utilidad muy clara. Si usted ve las botas tejanas que tienen el tacón cónico y la punta muy larga y agusada es por una razón muy sencilla. Es para poder meter la bota en el estribo rápidamente para montar rápidamente al caballo. Las otras botas vaqueras que hay no son necesariamente esas botas tipo tejano de tacón cónico y punta larga. Son puntas redondas y tacones más anchos que sirven para afianzarse en el piso cuando se trata de hacer una lazada a un becerro o a un caballo y tiene que afianzarse bien. Esas son botas para picadero de caballos. Son como las botas cordobesas. Pero esta bota, que también es vaquera, solamente funciona en tierra. Sirve para exactamente afianzarse en el piso, lazar y sostenerse bien para que el becerro no lo jale. Bueno, que seguramente lo va a jalar, ¿eh? Pero usted tiene que aguantar y meter el tacón en el piso para afianzarse y sostener con fuerza la cuerda para que no lo vaya a arrastrar el animal. Esta bota vaquera tipo cordobesa, en inglés se llama bota roppers. Ese es el nombre con el que se les conoce en Estados Unidos y generalmente vienen confeccionadas en piel engrasada, en una piel que resiste todo, resiste el agua, puede usted meterse en el charco o al lodo y no se va a dañar la piel. Son botas interesantes, pero son botas de trabajo. Son la versión rural de una bota caterpilar en construcciones urbanas y sirven muy bien para ese trabajo exactamente. Ahora bien, usarlas aquí en la ciudad, pues es un capricho, como lo dije al principio. Son botas de trabajo y como tales hay que considerarlas. Y yo creo que no estamos cerrados si estamos mencionándolas porque aquí en México el medio rural es muy grande y el medio de ganadería también es muy grande. Veracruz tiene una gran industria ganadera igual que todo el norte del país igual que el sureste del país donde están los becerros Tiarolay, donde están las vacas Holstein, etc. Por eso sí creo que es conveniente que usted sepa que existen este tipo de botas para que no use en su trabajo, si es que este es su trabajo, para que no use usted unos tenis porque el tenis no le va a servir. Imagínese que un caballo o una vaca lo pise con sus tenis, le puede ir muy mal, le puede fracturar el pie en tanto que las botas vaqueras todas siempre traen un casquillo fuerte, casi casi de acero, que sirve justamente para protegerle de todo eso. Y las cañas suelen ser altas porque cuando andan galopando siempre pasan entre arbustos y espinas. Las botas tienen que protegerle para que no se vaya usted a dañar la piel y no se vaya usted a rasgar la pierna con una espina mal puesta en algún arbusto. Entonces tiene usted que usar una bota que le proteja, que le ayude en su trabajo y que le dé mucho mejor servicio y que le dé mucho mejor servicio que un tenis por bonito que se vea el tenis. Eso es todo por hoy, amigos. Eso es todo lo que tengo que decirle acerca de las botas vaqueras y les quiero agradecer su atención en este video y recordarles darle like a mi video, suscribirse a mi canal y tocar la campanita para saber que hay un nuevo video en el aire. Muchas gracias.